En un mundo marcado por desafíos y cambios constantes, la Iglesia invita a la comunidad a reflexionar sobre el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Jesús y el regalo divino del amor incondicional. El mensaje resalta la importancia de buscar momentos de reflexión y espiritualidad durante esta época, reconociendo que la Navidad va más allá de los regalos materiales. La diócesis de Ocán invita a las personas a abrir sus corazones al mensaje de amor, compasión y esperanza que trae consigo el nacimiento de Jesús. Sí, la Navidad a partir del 25 de diciembre es una oportunidad para volvernos a encontrar con el amor de Dios. El Evangelio de San Juan dice, es que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. En nuestra sociedad le hace falta mucho eso de reencontrarse con el amor de Dios. Reencontrarnos con el amor de Dios, pues también nos vamos encontrando con el amor en los demás. Vivirlo desde un Dios que se hace hombre para manifestarnos su amor. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. En un mundo a menudo apresurado, la Iglesia aboga por pausar y encontrar momentos de calma, propicios para reavivar la conexión con lo espiritual y redescubrir el amor divino que la Navidad simboliza. Los líderes religiosos instan a la comunidad a participar de las celebraciones navideñas, no solo como eventos sociales, sino como oportunidades para fortalecer la fe y renovar el compromiso con los valores cristianos.